En otro campo de la información, el conjunto del Deportivo Pasto perdió en calidad de visitante con esta derrota, evidencia la mala campaña de la institución profesional. Deportivo Pasto perdió ante Águilas Doradas al minuto 84 del cierre, marcó Vázquez. El técnico Torres evaló al grupo por los dos tiempos jugados. El balance del primer tiempo, nosotros no jugamos bien, a pesar de que había cosas esporádicas por ahí, fuimos imprecisos, recuperamos, pero no teníamos la secuencia de pases que necesitábamos. Como yo les dije en el entretiempo, ya jugamos mal, nos toca ir a buscar un partido y tenemos que mejorar el rendimiento individual. Creo que eso en el segundo tiempo se notó. Yo pienso que un partido muy disputado, con un equipo al frente, también buscando la posibilidad de marcarnos. Creo que en la fase defensiva, el primer tiempo, cumplimos con el repliegue, pero nos faltó dinámica, nos faltó agresividad, porque los diez últimos minutos del primer tiempo los sufrimos. La actuación de nuestro arquero fue vital e importante y ya por el segundo tiempo ya comenzamos a hacer nuestro fútbol de salida rápida, de velocidad, le pedimos a los extremos que atacaran los espacios y ahí comenzamos a controlar el juego. Yo creo que cuando mejor jugábamos vino el gol de Águilas. El técnico Torres conocía la plaza. En el año 2019 fue entrenador de Águilas. Sin embargo, en los registros deportivos, Deportivo Pasto pocas ocasiones ha podido derribar al rival en su estadio. Estar en una cancha, en un campo donde uno ya ha dirigido, pues hay un recuerdo, pero digamos que aquí siempre es bueno jugar. Hoy vi mucha gente en la tribuna, estuvo en el partido. Creo que en ese sentido ya uno se va acostumbrando que no importa la cancha, sino está como enfocado en el partido. A Deportivo Pasto le quedan seis puntos con América en casa y de visitante con el clasificado Independiente Medellín.